... Interior ha anunciado una investigación sobre la salida de estos 200 inmigrantes del puerto de Arguineguín. Un equipo de televisión española ha sido testigo de su traslado hasta una plaza de Las Palmas después de varias horas a la intemperie. Finalmente los han alojado en plazas turísticas. La policía dice que habían cumplido el plazo máximo de retención, 72 horas, para el presidente de Canarias. Es inaceptable que los dejen en la calle. Hola, buenas tardes. La crisis migratoria en las islas ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. PP y Ciudadanos han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande, en Barlaska, y también exige su salida Podemos en Canarias. Váyase, señor ministro. No, no voy a dimitir. El ministro del Interior asegura que si ha habido alguna descoordinación se tomarán las medidas necesarias y ha anunciado el traslado de parte de los más de 2.000 inmigrantes que siguen hacinados en Arguineguín a un campamento cedido por defensa. Madrid quiere empezar a hacer test en las farmacias. En principio, el vicepresidente de Ciudadanos dijo que el objetivo era que todos los madrileños se pudieran hacer una prueba antes de Navidad, pero el consejero de Sanidad del PP ha matizado, explica que es un objetivo complicado, dice que se llegará al máximo número de test posible. No hay una discrepancia, yo creo que hay tanto una buena voluntad por parte del vicepresidente, que quiere lo mejor, pero también la consejería de Sanidad, que admitiendo esa premisa, entiende que logísticamente es muy complicado poder hacerlo. Esta tarde, en la reunión del ministro con las comunidades, se tratará el tema. La Agencia Española del Medicamento, el principal inconveniente decía que se perdía la trazabilidad de la prueba. Nosotros tendríamos ese problema solucionado, visto los ejemplos que cumplen otros países europeos, como puede ser Italia, como puede ser Francia o el propio Reino Unido. El tipo de test cambia continuamente, incluyendo la recogida de muestras, que en este momento requiere cierta complejidad, que es muy importante garantizar. La muestra se recoja de forma adecuada, se procese de forma adecuada, etc. El ministerio explica que sería necesario elaborar un protocolo específico para las farmacias. Desde el Instituto de Salud Global de Barcelona no lo ven complicado. Esta formación es una formación simple, que debe seguir por descontado una serie de medidas de seguridad, pero que no debería ser complicado implementar a nivel de todas las farmacias. Es fundamental. Dice que los resultados se vuelquen correctamente en el sistema de vigilancia epidemiológica para hacer el rastreo, algo que preocupa al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Sostienen que no es seguro. Se crean además aerosoles en las que se puede, efectivamente, ante un positivo, enfrentar a esa población que si va a recoger un medicamento nos podemos encontrar con esos contagios cruzados. Los farmacéuticos defienden que están capacitados para hacer estas pruebas. Ofrecemos la red de farmacias españolas, las 22.000 farmacias españolas, para poder colaborar y ser parte activa de las estrategias de salud pública. Cataluña también se plantea la idea de hacer estas pruebas en farmacias. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, por ahora la rechazan. El borrador sobre la desescalada en Cataluña sigue generando polémica. Esquerra ha abandonado la reunión COVID del Gobierno en protesta por la filtración del documento y acusan de esa filtración a su socio de gobierno. En la calle todos miran ya hacia lo que va a ser una Navidad atípica. En cuanto se conocieron los detalles del borrador, muchos empezaron a hacer sus cálculos. Parece que si la situación epidemiológica lo permite, en Navidad los encuentros familiares en Cataluña podrían ser de hasta 10 personas. Pero a las 10 de la noche se tendría que estar en casa. En Navidad siempre salíamos fuera a cenar, en noche vieja, de hotel o eso, y ya, pues nada, de nada, en casa, en casa. Si miramos el calendario, tanto Nochebuena como Nochevieja caen en jueves, por lo que quedarían fuera del confinamiento por municipios que se aplica los fines de semana. Una medida que cuando llegue Navidad podría relajarse para permitir la movilidad entre localidades que estén en la misma fase de desescalada. Yo aquí en Rubí estoy sola y claro, el no poder desplazarme a ver a la familia y tal, pues tendré que pasarla sola. Según el borrador, en ningún caso se podría entrar o salir de Cataluña sin un motivo justificado. Una restricción que afecta especialmente a quienes tienen familia en otras comunidades. Cuando saltó la noticia, pues gente ya de Andalucía que se puso en contacto con nosotros para de alguna forma pedir ayuda o asesoramiento, porque ya se habían cancelado billetes que estaban previstos para este mes de diciembre. Entidades privadas y públicas piden un último esfuerzo para que en Navidades atípicas, como la de este año, no se vuelvan a repetir. Han encontrado arcada a Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, en su celda de la cárcel de Brieva en Avilaya y su marido fueron condenados a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija adoptiva. Instituciones penitenciarias ha abierto una investigación y espera conocer el resultado de la autopsia. Italia iba por detrás de España en esta segunda ola de la pandemia, pero sus datos se han disparado en todo el país. Han muerto 731 personas en 24 horas, es la cifra más alta de este otoño. Y los contagios no dejan de aumentar a pesar de las restricciones. Si en la primera oleada las regiones más golpeadas por el virus fueron las del norte, en esta segunda el COVID circula indistintamente por toda Italia. En Nápoles, al sur, se hacen test hasta en una iglesia. Lo bueno de esta historia es que el que se lo hace no lo paga. Ya lo ha hecho previamente un voluntario anónimo. Las grandes crisis se combaten y se ganan gracias a la solidaridad, nos dicen. Las cifras de contagios no bajan, más de 32.000 positivos en el último día. Pero lo que es peor, 731 muertos. Dicho de otra manera, cada dos minutos muere una persona con el COVID en este país. La población italiana es una de las más envejecidas del mundo y eso puede estar detrás de estas cifras. El epidemiólogo y estadístico Massimo Cicocci nos lo recuerda. Pero no estamos peor que en marzo. La curva de contagios se ha aplanado. Y en breve podrán verse los efectos de las restricciones del gobierno. Y todo esto ha despertado una carrera frenética por hacer test los más posibles para detectar contagios. De momento en las farmacias italianas solo se vende este kit. Es un test serológico que nos dice si tenemos anticuerpos. Pero ya hay permiso para vender los antigénicos, los que nos dicen si tenemos o no la enfermedad. Venecia ha encargado autotest. Los primeros 5.000 están por llegar y hasta el propio presidente de la región ha hecho una demostración de lo fácil que es hacerse esta prueba. Y Donald Trump anuncia que retirará tropas estadounidenses de Afganistán-Iraq antes del 20 de enero. Es la fecha en la que expira su mandato. Algunos asesores de defensa ya le han advertido del peligro que podría traer ese repliegue para el equilibrio de los dos países. No es la retirada total de tropas de la que Trump lleva cuatro años hablando ni su promesa de que todos los soldados van a estar de vuelta en casa por Navidad. Pero el Pentágono ha anunciado que va a reducir su contingente en Afganistán a la mitad. Allí van a quedar 2.500 soldados, el número más pequeño en dos décadas de guerra. Y esto justo cuando el mandato de Trump está a punto de acabar. Y a pesar de las advertencias de algunos cargos del Partido Republicano que dicen que no es el momento de hacer cambios en defensa y de los temores de algunos militares a que esto pueda aumentar la inseguridad en el terreno o perjudicar las negociaciones de paz con los talibanes. Entre ellos el antiguo secretario de Defensa, el que era el jefe del Pentágono hasta hace solo 10 días, el que acaba de despedir Trump. El anuncio en el Pentágono lo ha hecho su sucesor y ha anunciado también otra retirada, la de otros 500 soldados de Irak. Se llama Christopher Krebs y era el director de la Agencia de Ciberseguridad Norteamericana. La semana pasada dijo que no hubo fraude electoral y Donald Trump le ha despedido. Trump insiste en que ha habido irregularidades masivas. Ahora toca afrontar el desastre que han dejado dos huracanes seguidos. Islas y pueblos enteros arrasados en Colombia y Nicaragua. Perdimos todo por completo, pero gracias a Dios estamos bien. La sensación, el ruido del viento es devastador, es muy agobiante. Por fortuna, gracias a Dios, ya pasamos esta primera etapa. Iota, que llegó así de fuerte, ha ido perdiendo intensidad. Ahora es depresión tropical. Hay al menos nueve muertos, entre ellos dos hermanos menores que intentaban cruzar un río crecido. Hay también 30.000 personas evacuadas. Por eso la emergencia no es solo económica, también sanitaria. El peligro de contagio por coronavirus es muy alto entre los que se encuentran en alojamientos improvisados. La otra gran preocupación, las fuertes lluvias. Más agua sobre un terreno que ya había sido empapado por el huracán Eta. Hoy todo Honduras está en riesgo. Se espera mucha lluvia que provocará que muchos ríos y quebradas salgan de su cauce. Iota está ahora en El Salvador, atravesará el país y se debilitará en el Océano Pacífico. El Salvador, atravesará el país y se debilitará en el horizonte. La otra gran preocupación es el país y se debilitará en el país. Gracias por ver el video.